Alrededor de las 11.30 de la mañana se registró un ataque a las instalaciones de la presidencia municipal de Villa Unión, Coahuila. Después de solicitar la presencia de fuerzas policíacas y que éstas llegaran, se desató un enfrentamiento entre los elementos y grupos armados. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas o fallecidas. Los hechos se registraron minutos después de que el gobernador Miguel Riquelme Solís rindiera su segundo informe de gobierno en el Congreso del Estado, donde estuvo acompañado de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Autoridades no han dado informes sobre lo acontecido. Gracias. 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 Gracias.